Hola, me llamo Paquete y tengo una cosa que confesar. Este soy yo. Bueno, este es el balón. Y este es mi equipo, el Soto Alto. Soy especialista en penaltis, en fallar penaltis. Por eso en lugar de Paco me llaman Paquete. Paquete ha fallado tres penaltis. Cinco. ¿Queréis ver el vídeo? ¡Ya lo hemos visto! En los tres últimos partidos nos lo jugamos todo. Para no bajar nos basta con ganar un partido. Algo extraño pasa con los árbitros. O descubrimos este misterio o adiós al equipo. Algo me dice que está por ahí. A partir de este momento somos los futbolísimos. Anita, vete calentando. ¡Ya, ya, ya, ya!